Alrededor del mundo se han construido millones de edificios, la mayoría de ellos están en uso pero algunos debido a ciertas condiciones o sucesos han sido abandonados, por eso hoy te traigo 5 increíbles edificios abandonados, empecemos. Número 5 Unity Tower es un edificio de 91 metros de altura ubicado en Cracovia, Polonia, originalmente se pretendía que se denominara la no torre. La construcción del edificio se inició en 1975 pero se detuvo definitivamente en 1981 debido a las limitaciones económicas y a los disturbios políticos asociados con la imposición de la ley marcial en Polonia en ese año. Debido a la semejanza al edificio inacabado con un esqueleto fue apodado como Skeletor, el archivillano de Heeman y los maestros del universo que era popular en esa época en Polonia. Número 4 Grand Hyatt Dutta es un edificio de 243 metros de altura que cuenta con más de 30 pisos, está ubicado en Kuala Lumpur en Malasia. Su construcción inició en 1996 y se esperaba que fuese terminado en 1997 con un total de 52 pisos, pero debido a la crisis financiera asiática de 1997 el promotor sufrió dificultades económicas lo que condujo a la interrupción de la construcción en julio de 1998. El proyecto fue abandonado incluso hasta el día de hoy. Número 3 Centro Financiero Cofinanzas También conocido como la Torre de David es un rascacielos sin terminar ubicado en Caracas, capital de Venezuela. Su construcción comenzó en 1985, sin embargo tras la crisis bancaria de 1994 la obra se paralizó luego de la intervención del banco por parte del estado. Al momento de su abandono el Centro Financiero Cofinanzas era el octavo rascacielos más alto de América Latina, tiene 45 pisos y 190 metros de altura. Para julio de 2014 se encontraba en estado completo de abandono y su interior estuvo invadido por familias en condiciones precarias. Las últimas familias que lo habitaron fueron trasladadas a viviendas nuevas el día 28 de mayo del 2015, por lo cual el edificio quedó completamente abandonado. Número 2 One Times Square Es un rascacielos de 120.4 metros de altura que cuenta con 25 pisos ubicado en Nueva York. Se construyó de 1903 a 1904 y sirvió como sede principal del New York Times por menos de 10 años. Luego en 1995 fue vendido y los nuevos dueños vieron el potencial que tenía utilizar el edificio como una estructura publicitaria, por lo cual la mayoría del edificio quedó vacío. Solo las plantas bajas fueron ocupadas por farmacias, ahora el dueño gana millones de dólares al año. Número 1 Hotel Ryukyong Es un rascacielos de 330 metros de altura que cuenta con 105 pisos y que aún no ha sido inaugurado. Está ubicado en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Su construcción inició en el año 1987 pero se detuvo en 1992 debido a que el país se entró en una época de crisis después de la caída de la Unión Soviética. En 1992 el edificio fue terminado pero sin acondicionamiento interior ni exterior. En 2008 se retomó la obra y en 2011 se finalizó definitivamente. La apertura al público ha sido programada en varias ocasiones pero esta nunca ha sucedido. A causa de ello el edificio es objeto de burla por la prensa extranjera, refiriéndose a él como el peor edificio del mundo y el hotel de la fatalidad, entre otras denominaciones. Gracias por ver el video.